Tienes que saber la historia de lo que estás haciendo ¿Por qué lo haces? Es súper importante No solamente agarrar y hacerlo Chévere que lo hagas y te salga de los pies Meterte un super flip Y bacán, tienes el talento Pero si no te sumerges en la cultura Eres solamente un tipo ahí que ves Al final no formas parte de la cultura La carrera de diseño no fue barata No creo que para ti haya sido barata Porque era demandante, era tiempo Te amanecías Sí, claro, o sea, no sé cómo será ahora Pero en esa época que era manual un montón de cosas Tirar líneas, tenías que hacer los trabajos Tirar líneas No era tan fácil como que lo plateas y ya No, tenía esa profesora que siempre me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era japonesa? ¿Yeni? ¿Yeni Yao? ¡Yeni Yao, claro! ¡Yeni Yao! Bien Puta, nunca me voy a olvidar Siempre la menciono Saludos, ¿ayeni? Siempre la menciono y es como Realmente era como En serio Este es tu trabajo terminado Nunca me voy a olvidar Claro Arte final Uno de los mejores profesores de la vida Hermut Lenke No sé qué será de su vida, amigo ¿Qué curso llevaste? Taller de creatividad con el primer ciclo Me parece importante ese Grupo del Cambio Hombre y Cambio Marketing Personal Marketing Empresarial Con un profesor japonés Llamé un curso súper importante también así Hombre y Cambio Creo que sí fue Grupo y Cambio Brutal Con el gordito este Perdón No me acuerdo su nombre Sí, claro Yo también me acuerdo Pero eran Que era abogado Que lo fastidiamos que era un búfalo Porque decíamos que era la Villa Real Pero no era la Villa Real Pero igual era un gran profesor Esos cursos A pesar de los talleres Me parecen Sí, eran importantes Semiótica Semiótica también Semiótica con fresia Claro Galindo Y la gente no les da importancia Y piensa que son Porque son cursos de De relleno De relleno Pero no se están dando cuenta De lo que se están perdiendo Al no prestar atención Exacto Quizás esos cursos Se van a ayudar mucho más Que un curso de taller No digo que el de taller esté mal Pero el de taller es súper importante El de taller es sólo hacer Pero no te cambia la forma De cómo piensas Sí, claro No, y también historia del arte Claro Toda la historia Es súper importante Porque uno tiene que saber De dónde viene Conocer el pasado Para poder modificar O trabajar en el futuro Y no es porque Se vea bien La referencia la sacas No, pero eso Tienes que saber Por qué viene Qué contexto político Cultural tenía Y en ese momento Qué semiótica trae Esa semiótica La estás trayendo A tu producto En general Hagan lo que hagas Sea tocar música Pintar Dibujar Esculturas Armar carros Modificar carros Enchular tus carros Patinar Skate Lo que sea Tienes que saber La historia De lo que estás haciendo ¿Por qué lo haces? Es súper importante No solamente agarrar Y hacerlo Chévere que lo hagas Y te salga de los pies Para meterte un súper flip Y bacán Tienes el talento Pero si no te sumerges En la cultura Eres solamente un tipo Ahí que ves Al final No formas parte de la cultura No puedes decir Amarte a skater Yo no amo a skate Pero sin embargo Tengo amigos Y sé lo que es eso O no puedes decir Bacán mangas Yo soy el máximo grafitero Porque primero No lo dirías Si es que lo eres Porque nadie lo dice Nadie se llama king O se pone la corona Si es que la corona Te la dan nomás La cosa es Ya crees que llegaste Un tope alto Ya vas de caída nomás Porque uno tiene que poner Se metas altas Cada cierto tiempo Es como una escalera constante Siempre subes Y siempre sigues subiendo Los escalones La cosa es la evolución Claro Entonces Para poder evolucionar A todo nivel Tienes que saber La historia La historia De dónde viene qué Y de dónde viene algo Y por qué Y es porque Aparte uno Es nutrirte de la cultura De la cual estás Porque si no Solamente eres un vampiro Chupándole la sangre Algo que te Estás aprovechando Como que Un hype Para tu sacar ventaja Si obvio Y sucede Un montón de cosas Lo que aporte trae Si o sea Ya está bien Bacán Te gustó esta movida Te gustó esta escena Te gustó Lo que llamemos Triburban Lo que sea Llamémoslo Te gustó algo Y dices Lo voy a hacer Y voy a empezar A lucrar de ello Pero ¿Qué le vas a aportar Tú a eso Mañez? Está bien Sacas algo Sacas algo Como a favor Tuyo O sea Ya bacán Pero tienes que también Retroalimentar Claro Y darle de vuelta Mañez Darle de vuelta Devolverle algo Obvio Eso Devolverle Lo que te dio Tienes que devolverlo Es como súper importante Siempre En todo lo que uno hace Retribuir eso Es el agradecimiento Total a esto Es como ¿Qué hiciste tú para eso? Te quedaste nomás ahí Chupándole la vida Siendo un vampiro Cultural O decidiste también Formar parte de Dejaste que te acepte La cultura Y el aceptarla tú Como tanto También Le das un poco Me parece que es súper importante En todo lo que uno hace Y eso Teje Como que una conexión Más Sólida Sólida Claro Obvio Y ahí es cuando realmente Te quedas como parte De la historia Puede que destacas Highlight Y de pronto Hiciste algo épico Pero si no te enraizaste Esa conexión Esa conexión Esa conexión es humana Claro Como Mar González Tienes que ser como Mar González Como Mar González El skater Claro Obvio Mar González Súper skater Él es parte Pero no Formar parte De no interesarte En eso Solamente es como Entonces La parte La capa superior La capa obra Pero no la capa historia La capa de cuáles son sus valores Qué piensas Claro Formar parte de alguna manera Entonces es como súper importante Siempre eso Y sucede un montón de cosas En la ilustración Sucede también En el diseño También Porque no solamente al hacer Si no sabes un poco de historia Del diseño No sabes por qué son las tendencias No sabes por qué alguien llegó A esa estética Entonces no puedes hacer como No puedes hacer revivals de diseño ¿No? Porque hay cosas que dices Ah ya voy a hacer un diseño Que es como O sea Hay tendencias Claro Destruyes por sí La línea que vendría a ir En vez de hacer De nutrirla Y hacer que el diseño evolucione Solamente harías como una réplica De algo que se hizo en otra época Pero no tiene sentido que lo hagas Si no le vas a poner algo Un poquito más Para que siga creciendo Para que aporte Ajá Entonces solamente es como que Reinterpretar está cool Pero que Claro Ayuda a empujar A la cultura A su siguiente Claro Para que siga Y entonces Ah ya Si no solamente es como un copy paste Y No está bien ser un copy paste O sea Está bien tener influencias de cosas Que eso es lo chévere del diseño ¿No? Por así decir Te enseña a tener Referencias No Te enseña a tener paz De que Claro No todo es nuevo Claro Si no está roto No lo arregles Claro Sí obvio Y te enseña también eso De tener De leer referencias Y poder usar las referencias Más lo que tú tienes Más allá Y hacer y convertir en algo Y poder justificar el porqué O sea No creo que Pueda decir aún Por qué estoy diseñando Porque creo que Quizás Pero puedo decir Lo chévere que tiene ¿No? Te enseña a leer referencias O sea Poder hacer esa como Lo que hablan ahora Cuando alguien Te cambia el pensamiento Esto de design thinking Sí es como Es verdad O sea Te cambia tu forma de pensar O sea El cómo organizas tu día Estás viéndole El lado funcional Estás analizando Otros factores Y todos tienen una Línea en la cual Se une con otras cosas Pues ¿No? O sea Y entiendes también Que el diseño No es solo gráfico ¿No? Es justo como tú dices Aprende Interpretar el proceso Detrás de Claro ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo tecnología inversa? Ingeniería inversa Ingeniería inversa ¿No? Eso es lo que tiene Que es chévere Y lo usan en un montón de cosas Sí El diseño Por lo menos en el tiempo En que nosotros Fuimos formados Yo siento que Era más Tenía más de ingeniería Que de Comunicación O sea Sí comunicábamos Y todas las piezas Eran enfocadas A enviar mensajes ¿No? Pero había un factor técnico Muy de escuela Hubo un tipo Cuando los profesores Eran Un Un carpintero Con el arquitecto Y trabajaban juntos Sí Eso es lo que iba Pues que cuando Los profesores que yo tuve No sé si tú Yo también En esa currícula En esa época Era por eso lo que te decía Lo de las razas de animales Porque Los que nos enseñaron Eran Escultores Abogados Que los redactores Me tocaron como dos abogados Pintores O sea los redactores creativos Que eran dos abogados Periodistas Periodistas Que es otra cosa Físicos Me tocó Físico no Pero me tocó Un escultor Lo que venía a ser Geometría Ah Hay un escultor Cosas así Escultor Redactor Uno de literatura Un historiador Pero era diseñador Un arquitecto Ingenieros Ni uno era diseñador Ni uno Entonces era como que Hubo un momento En el cual la gente Se cuestionaba Decía ¿Cómo es posible Que me estén enseñando Estoy estudiando diseño Porque tengo un arquitecto De profesor? Y era La gente se cuestionaba eso Y era como Entonces nos pusimos A pensar un día así Y fue como Tiene sentido Man Lo otro De la cultura estudiantil De esa época Era distinta también Era muy distinta O sea La gente venía De segunda Tercera carrera Era como que Salía de arquitectura Salía de administración Y salía de De medicina incluso O de ley Había unos que eran De diferentes A mí me tocó estudiar Con unos que eran De dos O sea habían tenido Un año Donde habían estado Un ciclo En dos lugares distintos Yo terminé Y de frente Metí ahí Pero entré Y así como entré Quería irme Pero no porque No me gustaba Sino Quería terminar rápido O sea para mí Mi cabeza estaba En como que ya Ya me metí acá Entonces tengo que Salir, salir, salir Llevaba cursos en verano Llevaba Preguntaba ¿Cuántos electivos Puedo llevar? Y me decían Puedes llevar quizás Uno más pues Y decía Ya méteme todo electivo Pero no está en tu carrera No importa Y así llevé cursos Que llevaba ocho cursos Y son siete ¿No? Llevaba Ahora ya hay ocho Depende del ciclo Llevaba una necesidad Así necesaria Y al final en verano Como me decía Quería adelantar un curso Y me decían Pero te van a colar Igual que llevar tres Y me decía Ya pero no Entonces pero el verano ¿Qué importa? Pa Tres cursos Y era constante así como Tengo que ya irme Y al final El último ciclo llevé En el último ciclo Que vendría a ser Porque eran cuatro años En el último ciclo Llevé taller Y un electivo Porque había Reventado la carrera ya Reventado la carrera Y quería irme pues O sea mi objetivo era Ya denme todas las herramientas Que necesito Porque lo que voy a hacer Es otra cosa Necesito irme para hacer Lo que me falta el tiempo Esa era mi forma de verlo No quiero llevar Otros cursos Que veía en otros lugares No me interesa Quiero herramientas Nomás para poder Como siempre veo las cosas No necesito que me Digas cómo pensar Necesito que me digas Cómo usar esta cosa Y bacán Yo voy a investigar En el camino Porque así soy yo Pero bueno Era una invitación A clear role O sea no era como Que un brief definido Sí igual O sea era Tú a ver qué proyecto tienes Ya Claro Igual en esa época En esa época En la Toulouse al menos No sé cómo en los demás institutos O universidades No voy a hablar De ese tema ahorita Pero Yo que estudié ahí La forma en la que los profesores Te llegaban Era diciéndote Te vamos a dar las herramientas Y vas a tener que hacer Un como Rambo ¿Manyas? A Rambo Tuve un profesor que me dijo eso Y fue Verdad No me acuerdo su nombre Pero cuando me acuerde Algún día Lo voy a llamar Porque me dijo Tienen que ser como Rambo A una clase Y la gente fue como Qué fumón Gritaron por ahí Y fue como La idea era súper Tiene sentido ¿Manyas? Porque Nosotros íbamos a la carrera de diseño No a diseño publicitario Era diseño Que era Cuando yo estudié era así Diseño gráfico Y salías con Director de arte Y diseño gráfico Ahora director de arte Es una carrera aparte En esa época Llevabas Foto 4 O sea 1, 2, 3 y 4 en foto Y el último de foto Que era un electivo Que si querías lo llevabas Era como dirigir Era dirección de fotografía Y también se complementaba Con la carrera de dirección de arte Que ahora es un año En algunos lugares Y es como un máster Pero ahora en esa época Era como Era parte de la carrera Y llevabas mucho más horas Entrabas a las 8 de la mañana Y salías a las 4 de la tarde Todo el día metido en ese lugar Ya tenías que vivir en ese sitio Bueno Dijo Tienen que ser como un rambo A lo que se refería Que con el tiempo Fuimos entendiendo algunos Era de que en el fondo No es que vas a hacer solamente Una cosa Se refería que tienes que ser versátil Entonces es como Vaya Vas a hacer varias cosas Y cuando estás en el campo En el medio ¿No? Como dicen El término es el medio ¿No? Cuando estás en el medio Trabajando Te das cuenta de que De repente no tocas nunca más Una cosa gráfica O sea De dibujar Un lápiz Pero estás marcando pautas Para ser el director Y eso es lo que es un director de arte ¿No? Armando ahí Estás dirigiendo el fotógrafo Estás ahí Haciendo campañas en video Que no se llama video Se llama Bueno Modificación audiovisual Claro Comerciales Pero varios eran gráficos Ahora hay como una cosa más De otro lado Pero un montón de gente Pero esa formación era Como quien dice No tan táctica No Era como el error Pero más divergente O sea más bien También era el error Un montón Sí o sea Antes Te enfocaban A equivocarte A aprender A equivocarte Sí Sí te decían eso Como que no había una forma O sea no sé cómo será ahora Pero antes era Por ejemplo preguntabas ¿Cómo hago esto? Y te decían ¿Pero cómo lo quieres hacer? Yo me acuerdo maravillísimo ¿Cómo lo harías tú? Cuestionarte Y tú Pero te estoy preguntando Hay gente que se molestaba Pero si es el profesor Se iban a pelear Y era como bacán pues Pero eso también era porque Ahí entro Y me parece súper importante Ese curso que llevé Que se llamaba Taller de creatividad Porque en el taller de creatividad La gente entraba Y cuando yo le enseñé En una época Y era como preguntabas Si preguntamos ¿Qué te imaginas Con taller de creatividad? El primer ciclo Vienes de una persona De 12 años de estar Algunos 12 años de estar en el colegio Que te han dicho todo el tiempo Lo que tienes que hacer Cómo vestirte Cómo formarte Algunos colegios Qué estudiar Qué tarea llevar Tus papás en tu casa Gente que viene de eso 12 años Había un pensamiento De seguir instrucciones Y llegas a un lugar En el cual Vas a tener que prácticamente Tú realmente saber Qué quieres Comenzar a hacer las propuestas Y te llega Taller de creatividad Primer curso De taller Que la gente dice Es una pastrulada Y le preguntan a la gente ¿Qué entiendes por taller de creatividad? Y la gente dice Y la gente te dice Me van a enseñar A ser creativo No te enseñas a ser creativo Te enseñas a romper eso Y sentir de que Puedes hacer lo que quieras Que eso le trae la creatividad En realidad Debería llamarse en realidad Planteamiento de proyectos De hecho Yo creo que como toda carrera Al final A la mitad O incluso Puede que al inicio Te comienzas a desanimar Porque el ritmo Es fuerte O sea Diseño Yo recuerdo O sea Para esa época La Toulouse Tenía una cultura Bien relax Y la gente alucinaba No Había puro pulmón Claro La gente decía así Yo recuerdo haberme amanecido Desde la primera semana La gente estaba Por ejemplo En otras universidades O sea Sales del cole En mi caso Vas parciales Claro Mis amigos están en parciales La cultura de la universidad Tú estás en la Toulouse Así Te llaman Para ir a tontear Tú vas a tontear Ellos están Me encierro Tres de unos días Estudiaron Para los parciales Entonces tú No teníamos O sea No era el parcial directo Venía Taller El final La entrega constante Claro Constante entrega Constante entrega Era como que a veces No salías Y sin darte cuenta Terminabas parando Solamente con la gente De la Toulouse Porque eran los únicos Que tenían el mismo ritmo Que tú Para poder estar Este Porque entregaban Las tareas A un O sea Era constante entrega Amanecidas Se te rompía la cosa Tenías que volver a hacer Tenías que irte a un lugar No era como Igual ahora La tecnología Ha avanzado tanto Ha acelerado El proceso Que ha hecho todo Mucho más accesible Las computadoras Son más baratas Cualquiera puede tener Un workstation En su casa Ahora Así Las cuotas Facilitan un montón Los bancos Era mucho más difícil Pues no Entonces la gente Se amanecía Y no es fácil La gente Me acuerdo Se burlaba Y decía Ah Tú lost your time And your money Tú lost your time Y yo decía ¿Qué tú lost your money? Estoy sufriendo acá Con el tiempo Porque los tiempos Es bien duro O sea Si la quieres llevar en serio Puedes pasarlas raspando Había gente que netamente No destacaba Sí la pasaba Pero si quieres sacar O sea Si realmente quieres Como digo Como mencioné hace un rato Con Somatog Es 70% alumno 30% donde estudias Claro Si ese 30% lo conviertes En 100% Es 80% el profesor Porque hay profesores Que enseñan bien Pero no saben llegar A los alumnos La ventaja tal vez Que me gustaba De la Toulouse Era de que Si había un sílabos Y todo el tema académico Pero había una accesibilidad Mucho más horizontal Sí obvio El profesor No era tanto el profesor Porque era gente de agencia Sí Estaba chameando Estaba haciendo Lo mismo que tú Pero en otro momento Venían y te decían así Yo vengo acá No porque me paguen Eran súper sinceros Los que me tocaron Decían A mí Vengo acá porque me gusta Y quiero compartir Lo que sé Y era como Ah maña Un tipo está viniendo Realmente Ya hay que hacer Igual cuando yo estudié Tuve las No sé si seguirá Haciendo así Pero tuve la suerte De que había como Una flexibilidad En las cosas Que yo quería entregar Como por ejemplo Con el SIAC Patán Hicimos un trabajo De Un curso de literatura No recuerdo Como se llamaba Pero era Creo que era reacción Hicimos una cosa Como un video Y fue bacán Igual que nos dejaran Hacer un video Porque en esa época Era así Era súper libre Entre todo Los profesores Y los directores No sé quién Los manejaban Decían Ya tienes esta gente Tienes a un montón De enfermos Creativos Hay que dejarlos Dentro de los parámetros Que nos permiten Que fluyan En sus formas Dejar una libertad Entonces nos dejaban Hubo un curso Que era Creo que fue semiótica Que armamos Como una performance Que lo cual No era nuestra carrera Y armamos un ataúd gigante Metimos un amigo Hicimos un grupo Y vinimos gente Haciendo una comparsa Y enterramos a alguien En la puerta En el patio de la Toulouse Y eso fue como súper bizarro Pero lo grabamos en video Entonces era como Ese fue mi trabajo Y yo al menos Tuve la suerte de eso De tener esas libertades Que ahora creo Que no sé si a la gente No se les ocurre O creen que El mismo método En el cual se mueve El mundo ahora Piensan de que Puedes hacer solamente Lo que te dicen Bueno El mundo también Está yendo a otro ritmo Inevitablemente No es tanto Como que la institución Se desvirtúe Sino que es que el mundo Te pide Claro Te pide Y la gente Piensa en lo inmediato Y comienza a sistematizar cosas Para poder responder Esa inmediatez En ese caso Nosotros fuimos Como una planta Fuimos más orgánicos Sí Era divertido Porque yo romp O sea Me daba Creo que también Eso ayudó Eso de la firma Que tú dices Era porque venía De eso Entonces yo me sentía Libre de hacer O sea Lo que quería Siempre y cuando Tenían límites Mis límites eran No dañas a nadie Y si no daña a nadie Hay un objetivo Pero tú puedes escoger El camino que te dé Y era chévere Porque De ahí empecé a cruzar Cuando empecé a tomar Esos cursos De diferentes carreras Empecé a cruzar Como con otras Facultades Sí, facultades Entonces empecé a cruzar Con otros Y eso fue chévere Porque Ah, y también tuve Una oportunidad De En un ciclo Entraba a corriente Como a ver cosas Entonces pero Solamente iba a ver Nomás A ver si me gustaba Yo me acuerdo La institución Te permitía tener Tener ciertas libertades ¿No? Porque tú llegabas Y me acuerdo De que tú habías Echado unas vacas En el Ay, ¿dónde fue eso? En el patio Sí, había unas vacas Es que hubo una época Que la gente Te permitían intervenir El espacio Creo que eso tenía que ver En parte con la Coordinadora de carrera Ya venimos de ese lugar Que nos hemos mudado Que era Miraflores Hay que hacer que la gente Lo sienta propio Que se sientan propio Entonces era como Una etapa de transición Y que hagan lo que quieran Básicamente era Haz lo que quieras Siempre y cuando No vengas calato Claro No tomes dentro No fumes dentro Nada ¿No? O sea, no estés Arriba como una O sea, no estés Ya, no estés puesto Mientras no estés puesto No estés borracho No afecta a los demás No afecta Claro No Tus cosas Tu límite es Mientras aporte Mientras no reste Claro Y mientras no agregas a nadie Moral, verbal O lo que sea Físicamente Sí Por un par de veces Se rompieron esas cosas De casualidad También había Otros momentos ¿No? Estaba el pad Y las exposiciones de alumnos Era algo chévere Había más cosas Había el rally Que es lo mejor Que tenía la Toulouse Creo que tú ya no lo viviste No, el rally El rally era brutal Era lo mejor Era Mira, dos años Hubo rally Yo los viví Completamente Fue lo mejor Porque la gente No importaba Qué carrera eras No importaba De qué ciclo eras No importaba Si eras profesor Alumnada Simplemente era Un montón de gente Que lo único que te decían es Hagan lo que quieran Dentro de los parámetros No herir No lastimar Y no estar hecho mierda Bueno No estar Pero Entonces Había el rally Partías de la Toulouse De Miraflores La Toulouse de Chacarilla Tenías que armar tu equipo Armar tu carro Y tenías pistas sueltas En todo lo que era la ruta Era como un Gumball rally Esa película Es más Literalmente La gente se creía Que estaba en Gumball rally Ese rally Que hay a veces En Arabia Saudita Hasta Francia creo Son 3000 millas 3000 kilómetros Una cosa así Raraza En carros Como Corvettes Maseratis Carros así O un Jeep Super como De colección Pero en esta época Nosotros teníamos El rally La Toulouse El primero Que para ti fue Fue brutal El pulpo móvil Y toda esa gente Que si lo están viendo Creo que si He visto fotos Y tenemos un carro Pulpo Que era el carro Del pulpo Era un pulpo Era un gol Si De cuatro puertas Rojo Tentáculos Que chorreaba Por la pista Todos pintados De morado Saliendo la Toulouse Miraflores La Toulouse de Chacarilla Y haciendo pistas En el camino Y tenías que Creo que las universidades Tenían eso Era una cosa universitaria Que era mucho más antigua La Católica creo que también Tenía el rally De alumnos Pero desde la Toulouse Era divertido Porque las pruebas Eran súper bizarras Y era como Ya realmente Era estúpido Pero tenías que construir cosas Tenías que tener asistentes En otros lados Conseguir estupideces Armar un tonterío y media Y llegabas Perdidas Y has perdido tiempos Y la gente En el camino Se iba perdiendo Pero no todos llegaban Pero cuando llegabas Al final era un tonazo Yo creo que No sé si todos los lugares Eran así Claro no sé si todos los lugares Eran así Pero esa época En este lugar De estudios Fue así Pucha La gente con que estudiaste Con eso sigue chambeando Si yo sigo viendo Con los que estudié en la Toulouse Si te falle en un trabajo Pucha No lo llamas más Para nada Con los que estudié en la Toulouse Siguen siendo mis amigos Y los sigo viéndome Son muy buenos amigos Hicimos una empresa En la cual Manuel Despidió a Percy ¿Sí? Cool Percy Tienes que saberlo Hasta ahorita lo sabe Porque nadie nos terminó A Toulouse Pero la gente igual Ya pensaba en hacer una empresa Y teníamos una empresa de diseño Con dos clientes Uno que nunca nos pagó Y el otro Como buenos amigos Uno de nuestros amigos Daniel Que si lo ve Y si lo conoces Le prestamos para Dijimos Hay que darle todo lo que hemos ganado En esta empresa Para que compres un carro Mayas Qué paja Así que el carro nos pertenece ahorita En teoría Bueno Esa es la vida Desde el diseño De hacerlo Toda autogestión Y súper apasionado Yo me acuerdo De que tú llegabas Con las portadas De Sí o Sí Hechas así Con papel Fluorescente Y en máquina En fotocopia Nada más Claro Era con Totó pues Con Totó Que Totó ahora tiene ¿Cómo se llama? El programa de Reviewer Alma Espérate Alma de gordo por siempre Hashtag No no Arroba Así es ¿no? Arroba Alma de gordo por siempre No Alma de gordo por siempre Totó Totó apesta En Facebook Y sí En verdad Totó Esa gente mano Grandes amigas De ahí salieron De ahí Pero claro La gente te dejaba Es chévere Yo creo que La decisión De por qué estudiar diseño O no estudiar diseño Va más allá de Si quieres O sea Quiero ser un diseñador No es tanto por ahí Creo que es Si tienes hambre de estudiar Estudia Es 70% Tu rollo Claro Y intentas sacarle el jugo Y todas las herramientas Es el lugar que consideras Que es coherente Con tu Visión No creo que haya El lugar perfecto En realidad No Depende del alumno Y de cuánto Te construyes Y de cuánto Vas autoeducándote después No creo que es No creo que sea No creo que sea